Las celebridades también tienen la fiebre del mundial y apoyan a sus diferentes selecciones. El actor australiano Hugh Jackman, es uno de ellos, publicó en su cuenta de Twitter una foto con la camiseta de ese país cuando comenzó la Copa del Mundo. Robbie Williams también mostró una foto besando la insignia de Inglaterra, y Jude Law tuiteó apoyando a Inglaterra en la previa del partido de ese país con Italia. Gael García Bernal ha festejado los triunfos de México y también publicó una foto de su camiseta en Twitter. Estados Unidos es apoyado por Joe Jonas y además por el actor Josh Duchamel, quien subió fotos con la camiseta de la selección norteamericana. El actor y comediante Will Ferrell sorprendió a los estadounidenses que están en Brasil, en una fiesta en la que fue presentado como el refuerzo secreto que jugaría con el equipo norteamericano, y aseguró que si se pone difícil el partido, morderá a sus oponentes. Leonardo DiCaprio también llegó a Brasil a ver el inicio de la Copa del Mundo mientras se hospedaba en un lujoso yate. Otra que viajó al país sudamericano es la modelo Alessandra Ambrosio, quien viajó a su país natal para alentar a su selección. Ha visitado el estadio y otros partidos los ha visto en casa junto a su familia. La sudafricana Candy Swanopol también vistió la verde amarela mientras veía los partidos del Mundial. Rihanna es otra fanática del fútbol, ha subido fotos vistiendo la camiseta de Brasil y tweets apoyando distintas selecciones. El cantante Mark Anthony se puso la camiseta de Colombia tras la victoria de esta selección ante Uruguay. El músico estaba en ese país para realizar varios conciertos y estuvo acompañado del actor Will Smith, quien también vistió la camiseta de los cafeteros. ¡Gracias!